Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y en cambio otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un homenaje. Y porque para algunos la noche está hecha para dormir. Y a otros no hay quien los acueste. En resumen, porque todos somos únicos y especiales, en nuestra Business todo está pensado para que decidas cómo quieres que sea tu vuelo hoy. La nueva clase Business, donde cada persona es un mundo. Aero Europa. Tú decides.